¿Dónde te vas a tatuar? Es la espalda, vamos a seguir con la espalda. Ni siquiera estaba, o sea, no estaba planeado. O sea, fue de que en un día dije, hostia, necesito terminarlo para verme bien en las fotos, ¿no? Y pues así, de la nada. ¡Qué cabrones que sois! El tatuaje que más me ha dolido fue, a ver, no creo que fuera el del tobillo. Yo creo que clavícula, clavícula y tobillo, está ahí, batallan entre los dos. Los que más me han dolido. Un saludo desde Ciudad de México, ahí nos vemos en Ciudad de México dentro de poquito, ¿eh? Quítate la ropa, pero señora, cálmese, ¿qué está pasando? Se ha equivocado de plataforma, aquí son bits, no tokens. Los pezones ya los tengo tatuados, si tuviera más pezones me los tatuaba también. Me instalé Twitch por ti, ¡ah, qué bonito! Muchas gracias. Thank you. Sí, no, es muy temprano, yo creo que es eso, gente. Yo creo que es como muy temprano y a estas horas como que está alterado el público. Piensan cosas cochinas. A ver, el tatuaje, pues es que aún no está. Estás shy, un poco. Un poco sí. De hecho, sí, no sé si pedirme algo yo también de comer antes de tatuarme, para que no me dé ahí un bajonazo. La espalda, la espalda. ¿Estás coqueto? No, hoy no, gente. Saludos desde Bolivia, saludos. No, no, de momento no tengo ninguna así de que viaje internacional, más allá de Madrid y posiblemente Brasil. Son los únicos, así. De momento los shows y todo eso, gente, son aquí en México. Porque, bueno, pues es normal, loco. La gente, tú te crees que me van a llevar a mí, ¿a dónde? ¿A Uruguay? Pues no, llevan al Marshmello, llevan al Marcelo, se llevan ahí a gente que le sabe. ¿Yo qué voy a hacer? En un futuro igual, ¿no? Igual en un futuro. A ver, gestor. Ah, mira, fuente de actividades. Muchas gracias por las subs, gracias por los bits, Narikobi. Dice, ánimo, no te va a doler. Qué bueno, gracias. A ver, ¿qué más dice la gente? Aquí puedo leer más o menos, pero no me cargan mucho. Solo pude leer ese. Qué horrible. Pues hay cochirco y gracias por los 25 subacos regalados, ¿eh? Mira, esos sí me salen. Algunos. Ay, no, necesito la laptop. Creo que la laptop ha sido la mejor compra que he hecho en mi vida, gente. Así cuando ya la tenga todo instalado, todo organizado, con alertas y todo, literal, va a ser increíble. Poder streamear desde cualquier parte. Estoy emocionado. En Monterrey. Quiero ir a Monterrey. Así, ahí no me obligan a poner reggaetón en los antros. Puedo poner unos corridos tumbados, así. Un Natanael y un peso pluma, ¿o qué? Ponle la laptop. Es que no me la he traído. No me la he traído. Literalmente, es que no traigo ni ropa en la mochila. Estoy aquí en Puebla. No tengo residencia. No tengo ropa. No tengo nada. Traigo unos calcetines, unos calzoncillos y lo he puesto. Y creo que aquí voy a ir a comprarme unos shorts o algo, una camiseta, porque, pues sí, no... He venido muy irresponsable. En Puebla estoy. Me regreso hasta... ¿Cuándo me regreso? No, solo voy a estar el día de mañana. Solo voy a estar el día de mañana. ¿Qué dice? Ay, no, no, no puedo leer el chat. Va muy rápido. Déjanos ver cómo te tatúan. Pero es que no sabría cómo organizar esto. Aparte, pues el artista también necesita entrar en modo zen, concentración y así. Vosotros os portáis mal luego. Luego os portáis mal. Luego agarráis capturas así de mi espalda y con el Photoshop ponéis ahí a la Yeri o os ponéis a vosotros y de que el nuevo tatuaje de Cry. ¿Sabéis la cantidad de gente que se pensó que era de verdad ese tatuaje? Que me hizo con Photoshop alguien que traía yo a Yeri en la espalda. Un montón de gente, pero así, ¿eh? De que en serio, decepcionada de mí, diciéndome un montón de señoras de que ¡Ay, este chico se echó a perder la vida entera, no sé qué! Os lo prometo, ¿eh? Somos angelitos, dice. ¿Tú te crees que no os conozco? ¿Qué? Ya os conozco, ya os tengo calados. ¿A qué Brasil? Pues al único Brasil que hay, mi rey, en el planeta Tierra. No es como que haya 80 Brasiles, ¿sabes? Al único que hay, digo yo, ¿no? No sé. Perdón, traigo un poco de sueño. ¿Qué dicen? De salud bien, de hecho, pues ya os conté, ¿no? Que fui al chequeo y estoy joya. Lo único que tengo, muy bajo peso. Tengo que subir de peso y ya está. Todo perfecto. Ya he empezado a hacer ejercicio, ya he empezado a comer más. Estoy subiendo de peso. Y yo calculo que en un par de meses, más o menos, ahí voy a estar joya. Sin ningún problema. Saludos desde Brasil. ¿Hay gente en Brasil que me ve? ¿Hay gente desde Brasil que me está viendo? ¿Hay alguna persona así de un país muy raro que me esté viendo ahora mismo? Así, no sé, desde Pakistán o algo así. ¿Cuál es el lugar así más remoto del planeta Tierra que me estáis viendo? A ver. México. Pues no me jodas, cabrón. Me refiero a algo así de que muy, ¿sabes? Malta. Bueno, está bien Malta. Tailandia, ojo, ¿eh? Fondo de bikini. Vale, ya no os pregunto nada. Ok, ya no os pregunto nada. Fondo de bikini. Corea del Norte, claro. Efectivamente. Seguro que sí. Narnia, ahí está, ¿ves? Ya sabía yo que podía confiar en vuestras respuestas. ¿Viste que en Argentina vas a aparecer vos y Jerry en el obelisco? ¿What? Ah, gente, es verdad. Hemos ganado los premios. He ganado dos premios ya. Se viene más funas, ¿eh? Prepárense. Los social team. ¿Hemos ganado streamer del año? ¿O algo así? Y influencer del año. No sé, la verdad. No leí el texto. Es que me mandaron un textaco así por Instagram. De que felicidades, no sé qué. No lo leí. Yo solo leí que felicidades has ganado. Ya está. Y que me van a mandar el premio. Pero no sé muy bien de qué era. Sé que eran dos premios. O sea, toma. Súper bien. Y vamos a aparecer allí en el Times Square. Vamos a aparecer en el Times Square. Aunque bueno, él y Tecraimoa ya se les adelantó, ¿eh? A los de social team. Se durmieron. Pestañearon los de social team. Cuando van los de social team, los de él y Tecraimoa ya han vuelto, ¿sabes? Ya han ido y vuelto. Pero sí, muchas gracias a todos por votar y todo eso, ¿eh? Y ganamos, la verdad, que por un porcentaje es bastante bueno. Fíjate que había creadores de contenido muy buenos nominados a esos premios. Y, pues, me parece increíble haber ganado, pero... ¿Qué te digo, no? ¿Qué te digo? ¿Agradecido? De hecho, aquí en México no tengo ningún premio así. Mis placas de YouTube las tienen mis placas.